Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa que nos hace especial ilusión y en breve descubriremos por qué. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, si me dejas lo desvelo porque me hace ilusión. Por favor, te cedo el honor. Pues hoy tenemos con nosotros al señor que nos sospicia, que nos alberga el podcast, además de forma gratuita, que es Juan Ignacio Solera, CEO y fundador de iVoox, con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Ignacio. ¿Qué tal? Gracias también por aceptar. Vamos por la segunda temporada y teníamos unas ganas locas de que nos visitaras. Mucha gente de lo que nos está escuchando, evidentemente, las que nos está viendo nos puede seguir por la plataforma de YouTube, pero evidentemente en iVoox es donde nos encontráis. Es un proyecto extraordinario que nace un día y que en nada descubriremos cómo, cuándo y por qué. Pero primero, quiero que nos respondas a la que es la pregunta del programa, que es para ti un lunes. Bueno, un lunes después de haber montado iVoox es diferente al lunes de antes de haberlo hecho, ¿no? Que cualquier emprendedor, pues llega un momento en que cuando haces tu pasión e inicias el proyecto que tanto es anhelado, el lunes deja de existir y se diluye y se convierte un día más de la semana, ¿no? Esto tiene su parte buena y su parte mala en cuanto a que muchas veces te cuesta más desconectar, pero en cambio la famosa canción de We Don't Hate the Mondays o algo así, pues se diluye bastante y es un continuo en el que vas a ir fluyendo. Exacto, We Don't Like Mondays, sí. We Don't Like Mondays, de Bob Geldof, ¿no? Sí, hay una historia detrás que, bueno, que te la marina da. Ah, sí, no, nada que ver con todo esto. Relacionada con una noticia de un asesinato en masa de una chica que al final le preguntaron por qué había matado tanta gente y ella dijo que es porque no me gustan los lunes, tal cual. Y de ahí, pues, Bob Geldof hizo una canción. Hizo la canción, pero además tengo entendido que una persona se suicidó al escuchar la canción y a partir de aquí él monta los conciertos estos que hacía, ¿cómo se llamaba? Live Hide. Live Hide, es como, bueno, a raíz de que le hace reflexionar un suicidio de una canción, vamos, que es un tema que has tocado la fibra, ¿no? Minutos musicales, entre comillas, pero musicales. Pues, precisamente, hablabas de que antes de que fueran inspiradores estos lunes, fueron, pues, otro tipo de lunes en esta trayectoria profesional que empezó, ¿cómo y dónde? Bueno, yo empecé trabajando en la informática clásica de mainframes y de COBOL, natural adabas y tal, porque yo de formación soy físico, pero, bueno, en su época, antes de toda la temática del big data y todo esto, que ahora sí habría otro tipo de, en los 90, pues, bueno, entré a trabajar como programador en este tipo de infraestructuras, ¿no? Pero mi pasión, me, me... Discúpame, o sea, ¿estudiaste física por algún motivo? Pues, porque acabé... No sabías qué hacer. No sabías qué hacer. Y dije, bueno, pues, la física se me da bien y me metí a ello. O sea, tristemente... Vale, no tenías un... No, no, no. Yo, ahora, después, ya con el tiempo, si hubiera tenido más conocimiento de mí mismo y de tal, hubiera hecho industriales, porque a mí el entorno fabril me gustaba. La ingeniería. La ingeniería, el... Y mientras hacías la carrera, ¿pensabas que ibas a terminar como programador? Al menos en una primera fase, ¿o no? ¿Dónde te veías? Realmente, yo ya, a partir de tercero, cuarto, ya con la especialidad, empecé a verme trabajando en entornos de automatización industrial, pero... No programando, pero sí programando en algo que lo pudiera tocar, más tipo PLCs, automatas programables, lo que es en la industria, ¿no? Y, pero bueno, de primeras, de donde salí, fui a la informática clásica, a altas, bajas, modificaciones y... O sea, la programación de mainframe... Y, pero, tres o cuatro años después, yo seguí intentándolo y que, bueno, que ahora ya me di cuenta, si ya me considero emprendedor, pues que también intenté emprender o hacer interemprenduría, aunque solamente fuera a nivel mío de intentar reconducirme, ¿no? Entonces, después de haber estado ya trabajando en medios multinacionales, estaba ya en Software AG, que es una multinacional también de software y tal, ya con un cierto nivel de medio manager y tal, lo paré todo y me fui a trabajar a una ingeniería montando automatización de centrales lecheras y me fui a Argentina y un año a automatizar a Argentina. ¿Y esto cómo te salió esta oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando de los momentas? Pues del 96, 96, 97, ¿no? El hecho de cambiar de aires y de país me imagino que también te motivó. Sí, sí, pero sobre todo era el del sector, es decir, yo renuncié a un salario, renuncié a una, bueno, a una carrera que ya empezaba a dibujarse, pero es cierto que yo ahora, en su día no lo valoré, pero ahora sí valoro el decir, oye, pues no, pues me reduzco el salario que haga falta porque yo quiero trabajar en la industria y entonces me fui a trabajar. Y te fuiste a Argentina, menuda experiencia también, ¿no? Además eran unos años buenos en Argentina, ¿no? Entiendo que era… Unos años, no, un poquito antes del corralito, con lo cual era todo carísimo y entonces yo tenía una sensación de que estaba, digo, oye, si esto son pueblos, porque no estaban en las fábricas, estaban no en Buenos Aires capital, sino en el esterradio a 60, 70 kilómetros, pero en la provincia de Buenos Aires y una sensación de que aquello era tercermundista, pero no podía permitirme ni un café por lo caro que era todo, ¿no? O sea, una situación ahí un poco… Pero bueno, conseguí trabajar en la industria, luego empecé a trabajar en una fábrica del grupo de Unilever en Aranjuez, de detergente, como jefe de fábrica. Bien, y uno de mis proveedores que estaba allí, pues que hacía controladores de peso, porque cada paquete de detergente, pues al salir después del proceso de envasado, sale y se mira si cumbre, o sea, si alcanza el peso mínimo garantizado y si no, pues se rechaza. Esto va a 300 paquetes por minuto, ¿no? Pues querían ampliar su línea de negocio con un rayos X que de manera que a la vez que te esté controlando el peso, te controle que no hay ningún contaminante dentro. Para un detergente no es necesario, pero sí en envasadoras del sector de alimentación. Por ejemplo, que en un potito, pues que no haya caído ni un trozo de cristal, de un tarro o una arandela de las envasadoras, ¿no? Entonces, ellos querían ampliar su pesadora con una controladora de rayos X que justo después, a 300 paquetes por minuto, haga cada uno de los tarritos, le haga una inyección de rayos X y lo compare la muestra obtenida con el patrón de un producto bueno y si hay alguna diferencia, pues un algoritmo te lo rechaza. Entonces, me pareció muy ilusionante ese proyecto que no era mío, pero me animé. Con lo cual también se podría llamar que es una… Te inspiró. Me inspiró y un poco de emprendimiento, ¿no? Que no fuera liderado por mí. Y es lo que me hizo venirme a Barcelona, porque yo soy de Madrid, ¿no? Entonces, esta empresa tiene aquí en San Quirsa del Vallés y empezamos a montar esa línea de negocios de rayos X. Pero tuve una época en la que tenía que viajar mucho a las distintas fabriquitas en Logroño, en no sé qué, en Vic, a Casa Tarradellas, a poner los rayos X, estos que íbamos montando, y me aburría mucho en el coche conduciendo, bueno, pues un martes o un lunes de estos inspiradores que me pilló, ahí a las 11 de la mañana, a 12 por los monedros, hacía muchos kilómetros, y dije, pues oye, podría ir escuchando cosas que me interesen de historia, de divulgación, pues era a la carta, me permitiría aprovechar esos trayectos. ¿Y esto qué año era? Esto ya fue en el 2006. O sea, estuviste bastantes años trabajando. Estuve trabajando muchos años en la industria. Me imagino con cierto éxito, ¿no? ¿Esta empresa funcionaría bien? Sí, 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 o sea, realmente sí, los rayos X los empezamos a montar y bien, o sea, la verdad es que están operativos en Nestlé, en clientes de solvencia, y me surgió este, yo en ese momento, pues ya ves que ni internet, o sea, internet como un mero usuario, pues para ver proveedores para el equipo de rayos X, y nada, como un mero usuario, pero me, me, y ahí fue donde, no sé de dónde cogí el arrojo, porque ya eran en el 2006, 2007, y con 40 años, donde decidí el, oye, pues yo quiero hacer esto, y un sitio, una especie de YouTube, pero ahí YouTube también ya empezaba a conocerse, pero tampoco mucho antes, ¿eh? Era muy reciente, sí, sí, sí. Sí, 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 me dije, no, pero de audio, solo de audio, y que me puedan ir escuchando, y pues no sé, se locutó en revistas, y yo lo que quiero es la revista muy interesante, pues me fui a ver a muy interesante, a decirles, oye, ¿por qué no locutamos esta revista, y hacemos una, y empezar a conseguir partners? ¿Cómo me seguías trabajando todavía? Ahí seguía, ahí seguía, sí, sí. ¿Lo compaginabas? ¿Era tu idea? O sea, ya habías tenido tú solo. ¿La comentaste con alguien o te dijiste, venga, yo me lanzo? Empecé yo a tantearla, entonces lo que hacía era, pues a lo mejor me inventaba, y ahora que no me oigan en mi ex empresa, porque me van a decir que, entonces me inventaba que a lo mejor tenía que estar de noche haciendo ciertas intervenciones en la fábrica de Logroño, para luego tener el día libre del día siguiente e irme a Madrid a lo mejor a hablar con estas editoriales o con estas radios para decirles, oye, si yo hago este portal donde de alguna manera recolectamos si sea unificador, un agregador de contenido de audio, ¿cómo lo veríais y tal? Para ir sondeando. ¿Y qué te decían? ¿El feedback era positivo? Era muy innovador. No, no, claro, era positivo, o sea, era primero de desconocimiento, pero en el fondo, cuando tú vas a hablar a una radio, ellos, o sea, todos de primera te dicen, uuuh, mi contenido, ¿no? Quiero, mi contenido es mío, pero como todo el mundo luego en el fondo de lo que viven es del EGM, entonces en un momento dado lo que quieren es que cuando el EGM hace una entrevista, pues que digan, sí, sí, yo escucho el larguero, idealmente prefieren que lo escuchen desde el larguero, desde la cadena SER, pero si al final lo terminan escuchando desde iVoox, pues bueno, el caso es que pongan el tic de que escucha el larguero, porque eso es lo que me da a mí la audiencia que yo luego voy a vender, ¿no? Hablamos del EGM un poco para quien nos esté escuchando, para que relacione estas siglas, es el Estudio General de Medios, los que miden las audiencias, que precisamente, bueno, yo creo que podríamos entrar de lleno ya, pero sí que es cierto que ha llegado un punto que se están midiendo ya las audiencias en los podcasts. Es algo muy iniciático también, ¿no? Sí, sí, la primera ola ha sido ahora, ¿no? Exacto, exacto, precisamente este año 2017. Realmente da, yo creo que esa dosis de realidad de la gran importancia del podcast o del gran uso que se está dando precisamente de esta herramienta de comunicación en nuestro país. Bueno, la facilidad que tiene ahora mismo que todo el mundo, llevamos ya la tecnología para reproducir el audio a la carta en los móviles y esa oportunidad de que ya se está acabando la emisión tipo broadcast, del cual uno emite y todos escuchan, tanto en radio como en televisión como en cualquier otro, sino que ya se tiene una filosofía más de user-generated content, tanto a la carta como de generado por los propios usuarios, ¿no? Claro, y al final, y entonces ese es nuestro reto, el trabajar la prescripción y el conocer al detalle tanto gustos de cada oyente como sus pautas de hábito, de manera que aspiramos a que en un momento dado tú entres en la aplicación y te ofrezcamos ya una selección, una playlist personalizada de lo que anticipamos te va a gustar, sin que tengas que perder tiempo a buscar, ¿no? A mí, Juan Ignacio, me gustaría ir un paso atrás porque me he quedado con ganas de saber, muy bien, de esa idea que tienes de hablar con medios de comunicación, ¿cómo acabas montando iVoox, no? Pues hoy día con más de 25 millones de escuchas al mes, bueno, cuéntanos un poco el proceso, ¿no? De ser tú solo a ser una compañía, además incubada dentro del grupo Intercom, ¿no? Con decenas de empleados, ¿cuál es el proceso? Pues ahí un poco, tuve un poquito de suerte porque no, no, claro, de esa idea en la que ya empecé a tantear y conseguía cierto interés, o al menos no el rechazo de estos grandes grupos de comunicación, el primero que podemos decir engañé es a Repsol porque empezaban a poner una especie de cajeros automáticos multifunción en algunas gasolineras, que era con una pantalla táctil en la cual había una serie de servicios de las cuales tú podías hacerte ahí una bonoloto o contratar, había varias empresas que se habían integrado, un Interflora, de manera que tú podías elegir ahí y contratar y pagar con la tarjeta y entonces contratabas el envío de unas flores, había varios servicios, entonces yo conseguí un contrato con Repsol para integrar ahí esa selección de radio a la carta que yo me encargaba de acordar con los medios, entonces todas las mañanas serviríamos a esos cajeros automáticos que había, pues el larguero de la noche anterior, los programas deportivos, ciertas tertulias. Claro, o sea, empezó un poco. Empezó ahí porque en aquella época no existían los smartphones en el 2006-2007. ¿Y tú cómo lo pasabas al coche? Claro, entonces esos tenían un rack para meterlo tú, tanto un USB, como muchos tenían también incluso grabador de CD, o sea, es que menudo se inventó, o sea, esto lo es. Claro, es que no nos damos cuenta del mérito que tiene, claro, del punto, yo creo que, de visión de futuro que tuviste, que me imagino que a la que empezaste a ver cómo entraba el smartphone al mercado, dijiste, bueno, por fin. Oye, que lo dejamos. Exacto, exacto, ya era hora, ya era hora. Sí, sí. Pero me sirvió para, con ese contrato de Repsol, animar a las grandes emisiones de radio que, bueno, veían que estaba Repsol ahí, quizá no lo entendían, quizá probablemente, pero yo decía, oye, no te va a costar nada, esto si conseguimos algo vamos a éxito, y bueno, pues con eso me permitió a mí el hacerme un hueco. Y me sirvió también, pues en la búsqueda de financiación, porque yo ahí, era yo solo, no sabía programar, porque yo empecé con Cobol y Natural Ademas, que no tiene nada que ver con esto, y entonces un día en la puerta del cole, con un padre, le empecé a, joder, pues sí, pues estoy con esto, con un proyecto que me gustaría desarrollar, y me dice, oye, pues si es de internet, yo tengo un amigo que mete dinero en proyectos de internet, y luego resulta que fue Antonio González Barros, que es el presidente del Grupo Intercom, que ha incubado entre otros negocios Infojobs o Softonic. Fíjate la importancia de comentar las cosas. Entonces, pero comentando, esperando la salida del cole de los niños, entonces, pues sí, sí, claro, le dije que sí, le mandé un mail, era otra época, ya era 2008, todavía no había estallado la burbuja, era un momento en el que, bueno, nos conocimos, le gusté, y me dieron 200.000 euros, sin mucho pensarlo, para hacer un piloto, y a partir de ahí, pues hemos ido creciéndolo, pero vamos, un poco peregrino el llegar a ello. Sí, sí, pero desde luego no desististe en ningún momento en esa idea. Es decir, tú ya tenías una trayectoria, tú tenías, pues una cierta tranquilidad en tu día a día, ¿no? Tanto laboral, y resulta que tienes esta idea en la que, pues estás ahí luchando hasta el punto. Sí, sí, pero que yo tampoco he sido de pequeño, o sea, yo, tú ves enseguida cuando alguien es de los directos, que de pequeño en el cole ya está haciendo tocomochos de coger un cromo para cambiarlo por cuatro, y se lleva, yo no, yo siempre he sido un poco happy, tal, tal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el click? Pues no lo sé, o sea, que tampoco he sido especialmente ansioso, ni muy directo con nada, pero no lo sé, o sea, realmente lo vi claro, dije, bueno, quizá el que yo lo vi tan útil para mí, digo, es que como yo tiene que haber mucha gente que se aburre todos los días que hay gente que gasta casi una hora en el coche de desplazamiento y bueno, te pones la radio, un día te pones con una tertulia de política o magazines estos de despertadores en la radio, no tienes más que esas dos opciones por la mañana, pero seguro que hay gente que quiere estar escuchando cosas de ciencia o de historia o de videojuegos, y entonces eso es lo que lo vi tan claro por necesidad, porque yo me aburría sobre nada en el coche, ¿no? y bueno, pues gracias a, ya os digo, a Grupo Intercom, pues conseguí empezar el piloto y a partir de ahí, pues ahora vamos aquí. Cuéntanos en qué estadio se encuentra, ¿no? Ahora han pasado unos años desde que habéis arrancado. Demasiados para poder, o sea, pues ya lo lanzamos en el 2009, y estamos... Bueno, todavía no habéis llegado a los 10 años. En una startup yo me siento viejo, ¿no? O sea, realmente... También es verdad que fue muy pronto, ¿no? Es decir, que el consumo del podcast, por lo menos en España, si habláramos de Estados Unidos, es distinto. Eso es cierto. Era muy incipiente o prácticamente nulo, ¿no? Pero tú habías hablado de este, o habías, perdón, oído hablar de este consumo de estas cosas. No sabías ni la palabra. No sabías de un visionario. Bueno, o sea, yo... Claro, fue una... No, un reflejo. Tuve una necesidad y a partir de ahí intenté ver cómo se podía plasmar. Pero sí, sí, luego cuando me dijeron, oye, que hay iTunes y podcast, y entonces empecé a asimilar y a investigar sobre ello una vez que la idea la tenía conceptualizada. A iTunes se acababa de salir, tampoco tenía tendría un año de vida o mucho. Sí, 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 realmente, sí, sí. Evox nace de una necesidad personal, es el titular. Claro, es fantástico, desde luego, ¿no? Y desde entonces estamos diciendo que no hace ni 10 años, pero a mí me da la sensación de que Evox lleva toda la vida, al menos conmigo, ¿no? Al menos como usuario, ¿eh? Claro, o sea, poca gente ha empezado a escuchar podcast antes que nosotros, porque es cierto que ahí estamos, ¿no? Por eso, que eso a la vez nos limita, ¿no? Porque nuestro mercado, nuestro contenido es tanto en español y latino, que hemos crecido de forma natural por el tema idiomático, que es difícil ya el pensar en un salto worldwide, ¿no? Y eso quizá, pues es un pequeño hándicap que tenemos ahí. Es un poco una dicotomía que tenemos interna de sí ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? E intentar hacer una apuesta por una internacionalización masiva y abrir el modelo a todos los países, o terminar de centrarnos y mejorar y hacer cosas como esta que les digo, de la prescripción, de la conocimiento del usuario, para que nada más entrar, ya tiene una playlist en el cual, incluso con comandos por voz, que yo me monte en el coche y le pueda decir, escuchar, y que él, con un texto speech, te vaya traduciendo los titulares de los audios que te ha propuesto y tú le puedas decir siguiente o no, ¿no? Entonces, si profundizamos ahí, pues nos va a ser muy difícil abrir todos los países en el mundo, pero, en cambio, nos podemos hacer cabeza de ratón si nos centramos en español, ¿no? Que, bueno, no deja de ser el segundo idioma más hablado en el mundo, ¿no? Pero es cierto que, como somos un producto gratuito, pues a nivel publicitario, a nivel de lo que es un coste de usuario, nada que ver uno de norte de Europa o América que un español latino, ¿no? Entonces, tenemos un poco esa lucha, ¿no? Y ahora estamos en un camino más de intentar monetizar los podcasts, ¿no? Ser un sitio donde crear un ecosistema donde cada publisher, ya no podcaster, lo queremos ampliar a... Yo soy un conferenciante y puedo aspirar, a lo mejor, o he escrito mi libro y lo he publicado en Vubo con una plataforma de autopublicación, pues, oye, me lo leo, me lo relato y lo distribuyo y comercializo también en formato audio a través de iVoox. Aspiramos a abrir el escenario de este tipo de... Al final, no solo son formatos parecidos a lo que podría ser un programa de radio, o al final son muchos, ¿no? Es una plataforma donde poder colgar un audio que refleje cualquier cosa, ¿no? Como tú decías, ¿no? Puedes escuchar precisamente lecturas de algunos libros. Es que al final es una herramienta extraordinaria. Claro. Y el crecimiento del podcast, ¿cómo crece en España? Tú que vas viendo la evolución, ¿crece dos dígitos? ¿Crece tres? ¿Uno? Crece a uno, o sea, va poquete a poquete. Es decir, cada año, pues a lo mejor nos pasa del 17 al 20%, o sea, no llega a dos dígitos en ninguno de los casos. En Estados Unidos tampoco, ¿eh? Ahora hace dos años con lo de Serial pegó un empujón en Estados Unidos y lo que se ha crecido mucho allí es la explotación publicitaria, la inversión publicitaria en podcast. Pero aquí en España a fecha de hoy sigues yendo a las agencias y el podcast no saben ubicarlo. Por un lado dicen que es radio, pero luego vas a los que llevan radio y dicen, ah, no, pero eso es internet. Y vuelves otra vez a internet. Yo creo que falta un aclaramiento de conceptos. Les hace un poco un lío y sobre todo a nivel de muchas empresas. Sí, sí, sí. Y no tienen claro el engagement que puede generar un podcaster con su audiencia en el sentido de que, bueno, pues no sé, una keynote de Apple te la pueden comentar en mil sitios, incluso mil blogs, pero la manera en la que alguien o un podcaster te la puede comentar o así como estéis vosotros, con vuestra manera, cada uno ya con sus dejes y sus chascarrillos, pues genera un engagement que no lo genera probablemente, pues a lo mejor un blog o el vídeo sí también, ¿no? Pero claro, un audio te requiere más, es más complicado que un vídeo, que es más fácil dar al clic. Sí, pero además el audio vemos claramente que es una tendencia, ¿no? Sobre todo por el consumo que se va haciendo. Al final, mientras estás escuchando un audio, puedes estar conduciendo, puedes estar haciendo ejercicio, puedes ir en el metro. Y entonces, obviamente, esto va a ir a más, ¿no? Y luego vemos iniciativas como las de Alexa, ¿no? Todo el tema de los comandos de voz, ¿no? Los asistentes de voz que cada vez van a tener más peso. Así que todo hace indicar que es como una oportunidad de negocio para emprendedores o para empresas, para la difusión, ¿no?, de su mensaje. En este sentido, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles serían las mejores prácticas que un emprendedor o emprendedora que nos escuche o un directivo que esté en su empresa, cómo podrían sacarle rendimiento a hacer un podcast, ¿no? ¿Qué ventajas podrían tener? Bueno, claro, hay distintas tipologías de podcast, ¿no? Los más empresariales de alguna manera o de branding, que tú lo que intentas es de alguna manera el promocionar algún otro servicio y los beneficios los puedes sacar vía esos leads que tú vas generando en base al podcast y en base a lo que tú vas comunicando, ¿no? Que tú te generas, pues, una marca propia a nivel de consultoría o a nivel de... y que de ahí te puedan generar, pues, esos luego servicios fuera del podcast, pero que te permitan vivir o usarlo como una herramienta de marketing, ¿no? Pero luego hay otra tipología de podcast, que es la más habitual, pues, que son gente aficionada de una temática de cine o de... que de ahí monetizar directamente no puedes hacer ese círculo como hemos pensado en el más profesional, ¿no? Esos otros, pues, para esos nosotros estamos trabajando en confeccionar ese ecosistema donde cada uno pueda intentar monetizar de alguna manera esa expertise y esa audiencia que ha generado, ¿no? Y precisamente ahora hace como un mes y medio hemos lanzado lo que llamamos suscripciones para fans, que emula un poco el modelo Patreon, de manera que tú, una vez que ya has generado una cierta audiencia, pues, puedes publicar a cambio de alguna recompensa, algún contenido extra por medio de un pago que te haga, ¿no? Con una especie de crowdfunding. Con una especie de crowdfunding. Entonces tú, pues, tú puedes seguir tu podcast normal con tu gente que te lo puede escuchar gratuitamente como hasta ahora, pero a lo mejor, pues, el último viernes de cada mes sacas un especial resumen de lo más interesante del mes o, no sé, si fuera de cine, pues, no sé, lo mejor de Netflix de este mes que me ha parecido. Y a lo mejor haces una pildorita de media hora a tres cuartos que solamente lo pueden escuchar aquellos que han hecho el apoyo de tu podcast. Que no quieres hacer el apoyo, no te lo puedes permitir, que es voluntario y tú le eliges la cantidad de un euro o cinco, o, pues, entonces te esperas al siguiente episodio en abierto que se publique de forma normal, ¿no? Entonces eso es lo que es un poco el estilo Patreon de micromecenazgo. Es una cosa que hemos lanzado ahora y que está funcionando bien y en un mes y medio ya hay al menos un podcast que ya tiene más de mil personas que les están dando un apoyo y se está sacando ya varios miles de euros el solo, ¿no? Entonces, oye, vamos a pedir apoyo, exacto. No, es broma. Bueno, nosotros aquí estamos para compartir contenido y know-how y esperamos que sirva, ¿no? Y un poco, ¿cuáles son los retos que tenéis, no? Es decir, oye, donde, porque esto es una empresa, yo entiendo, consolidada, ¿no? Aunque siempre hay retos, ¿cuál es la mayor dificultad que os enfrentáis ahora, no? ¿Cuál es el, en 2018, cuál es vuestro mayor reto? Bueno, esta combinación de la prescripción, o sea, nosotros queremos ahora hacer, estamos trabajando un nuevo rediseño de la aplicación, nuestra aplicación ya se nos ha quedado viejuna y estamos ya trabajando en un rediseño que confiamos lanzar a lo largo del primer trimestre, el año que viene, y ahí ya incluir nuevas funcionalidades que estamos trabajando ahora, que es como son las listas, tipo Spotify y listas como estamos ahora probando, que es lista especialmente para ti, que he dicho antes, es que pretendemos conocer, pues no sé, incluso tus pautas. Si yo sé que de lunes a viernes a las dos y media paro y me voy a casa y habitualmente me escucho el editorial del monólogo de Alsina o el de Herrera, pues automáticamente yo ya tengo que saber que si es de lunes a viernes y son las dos y media, tú vas a escuchar ese monólogo, pues yo ya te lo preparo esa playlist de manera que tú sales y no tienes más que dar al play. Entonces ese tipo de cosas, interacción social también, con gente, amigos que tú sepas que han escuchado algo que te puede gustar, pues recomendártelo y proponértelo. O sea, toda la capa de prescripción nos preocupa mucho. Y luego la otra, la de generar ese ecosistema de monetización, de manera que cada publisher, que no tiene por qué ser solo la radio, pueden ser estos que he dicho libreros o incluso programas de televisión, tenemos un acuerdo con Mediaset, que el programa de cuarto milenio de Iker Jiménez extraen el audio del programa de televisión tal como está y lo suben a iVoox y funciona muy bien, está siempre en el top 5 de escuchas. Te pierdes algún matiz, pero lo que quiere esa gente es la tertulia o el debate que se genera en el programa. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no puede verlo el domingo por la noche, pero sí el lunes por la mañana de camino al trabajo y no tiene esa sensación, o tiene esa sensación de aprovechamiento de tiempo. O sea, al final lo que vemos aquí es que la audiencia, igual que en televisión, se fragmenta totalmente, vamos a perder ese concepto del mass media, de que una radio llegue a millones de usuarios de golpe. Sí, aquí claro, todo eso tiene el inconveniente que es mucho más difícil como antes el conseguir los áreas que se cubrían antes. Claro, pero desde un punto de vista publicitario es excelente, porque si puede llegar a esas personas que consumen cuarto milenio en Madrid y de camino a la oficina, pues es una segmentación que no tenía en el medio convencional. Claro, pero ahora mismo las agencias no valoran ese nivel de segmentación y siguen todavía pensando en el gritar y en el llegar a... Ya, pero es que esos son pocos. Ya, ya, pero es que justos están interesados, o sea, fanboys de Apple, por ejemplo. Si tú vendes productos Apple, yo te aseguro que te voy a llegar a gente muy de Apple. Ya, pero es que son solo 100.000, yo prefiero disparar a 10 millones, aunque de esos 10 millones uno sea mi madre, que no le importa para nada el de Apple. Entonces todavía eso sigue existiendo. Esto es uno de los grandes errores de la publicidad, que la mayoría de agencias siguen pensando en el esquema que funcionaba hace 5 años, o hace 10 o 20, y no hay ese cambio todavía de paradigma de decir, oye, es que el mercado ha cambiado. Pasa lo mismo con las segmentaciones en Facebook, que es una herramienta increíblemente potente y todavía muchas agencias la siguen dejando de lado porque prefieren hacer la campaña que han hecho siempre en televisión o llevarla a Internet de la misma forma. Y esto, bueno, yo creo que para vuestro futuro esto va a cambiar rápido y cada vez veremos más empresas que apuestan por estas segmentaciones. Así que yo auguro un buen... Sí, pero es que como soporte nos tenemos que poner más en valor que como hasta ahora. O sea, tenemos que aspirar a que las marcas puedan molarle, o sea, puede incluso molarle, porque nosotros le hemos hecho esa prescripción de decir, oye, tienes que estar en esos podcasts y que esos podcasts realmente... O sea, le aseguras ya una audiencia, que al final es por lo que medimos absolutamente todo, sobre todo en el mundo de la comunicación. Vamos a por los consejos, Juan Ignacio. A ver, quien nos esté escuchando, oye, mira, es que yo tengo un podcast, pero es que no me escucha la gente que debería. O es que no acabo de encontrar esa fórmula para poder llegar a más gente. ¿Qué consejos darías para un nuevo usuario que quiera adentrarse en el fantástico mundo del podcast y quiera empezar a compartir sus audios, del tipo y del formato que sean? Lo primero es no pensar que con subirlo a Ivos ya es suficiente, pero es igual que un vídeo en YouTube. O sea, en Ivos ahora hay más de 50.000 podcasts, no audios, podcasts. Audios puede haber del orden de 30 millones de lo que son episodios. Entonces, si tú lo subes y no haces push en tus redes sociales o tus redes sociales son 5 followers, pues difícilmente va a costar el que lo subas. Pero una vez que lo haces, tú encargarte de difundirlo, distribuirlo por tus redes sociales y luego lo otro es titularlos. Titularlos correctamente, no titularlo como mi nombre de podcast, guión, el número del episodio o la fecha, porque eso no enamora. O sea, pon el título de la temática tratada. No sé, pues en la nuestra como hoy, pues el mundo del podcast o no sé qué. Algo que realmente alguien que no os conozca incluso, pero la temática le puede resultar atractiva como para clicar y escuchar, ¿no? Y luego la regularidad también hace bastante el publicar de una forma constante. Pues si tú decides cada, porque tus slots de tiempo son cada 15 días, pues cada 15 días, ya no hace falta que te obsesiones que tienen que ser los lunes y a una hora concreta, como hay gente que lo está, ¿no? Pero sí, bueno, pues el decir, oye, me voy a meter en esto y si me lo tomo en serio, que al menos una temporada, lo que es un año entero, lo puedas hacer con esa regularidad que te pueda generar esa afinidad. Bueno, en esa parte, Edu, vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien, sí. Cada lunes menos los festivos no fallamos, ¿eh? Exacto, exacto. Todos los lunes. Bueno, y los festivos hacemos un repost, o sea, al final compartir, compartimos igual. Ya estamos presentes en iVoox disfrutando de esta fantástica plataforma de la que hoy hemos aprendido una auténtica barbaridad con un invitado, como decíamos anteriormente, que nos ha hecho mucha ilusión, que nos acompañara. Conclusiones, David. Pues oye, yo me quedo con la historia de Juan Ignacio. A mí me ha parecido muy interesante toda tu trayectoria, ¿no? Y además demostrar que se puede emprender a los 40 años con éxito, ¿no? Que hay esa creencia de que solo el emprendedor joven puede tener éxito. Y luego, pues, lo he conseguido por iVoox, ¿no? La verdad es que habéis sido pioneros y es una plataforma, una oportunidad para emprendedores, para empresa, de comunicar, de llegar a miles de usuarios y, bueno, de experimentar con un nuevo formato. Y eso sí, desearte, que estoy convencido de ser así, pues que al final las empresas, los anunciantes apuesten por este formato. Al menos desde Cyberclick que sepas que lo vamos a hacer. Desde luego. Así que, nada, mucho ánimo. Juan Ignacio Solera, gracias, de verdad. Su toda la suerte del mundo. Seguiremos de cerca, como no podía ser de otra forma, vuestro gran trabajo. Y nos vemos en un segundo capítulo. Te tendremos que volver a invitar, que lo sepas. Muy bien, pues muchas gracias. Y a todos vosotros que nos escucháis, pues efectivamente desde la plataforma iVoox nos podéis descargar, comentar, compartir. Ya estamos ahí cada semana, como bien decía David Tomás, cada lunes nos podéis escuchar con un nuevo capítulo y en este caso con Juan Ignacio Solera. Gracias a todos y que, evidentemente, pues vaya fantásticamente bien. Adiós. Gracias. Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores